Hola, muy buenas a todos, soy GoldGeek y estamos viendo un nuevo vídeo porque hay nueva adquisición pero aquí está la primera he comprado más giracelina para que estén feliz, el otro y hay tres luego, los más chulos que hay de la quarry por ahora a ver si conseguimos verlo, que hay detrás ahí son corredores en a2 una pareja a ver si se acercan y bueno, esto ya pasa lo que no es normal porque hay ya una plaga excesiva de planorbes incluso esto es una puesta doble 40 huevos aquí otra puesta aquí 500 puestas vamos, por todos lados aquí hay más puestas o sea, necesita un bicho o algo que mate a los caracoles ya porque hay bien una cosa que se me va a lomper que por lo visto quita quita los caracoles pero claro, mata también a la gamba ahí lo tenéis perdón si hay gente gritando ahí están los corredores firmeas la gamba preña, aún no he puesto los huevos está aquí por cierto está la preña ahí está ahí el fondo hay más puestas por todos lados básicamente y bueno, quiero preguntaros una duda porque ya es hora de hacer un cambio de agua y me gustaría preguntaros que he leído en internet que se ha caído una botella no da igual que si echas agua y ese agua está como muy no me sale la palabra que sí que está no está como el acuario que ahora mismo está 24 grados que pueden morir los bichos y mi pregunta es cómo puedo hacer para que el agua esté a la misma temperatura que esto porque no tengo un calentado para el agua básicamente bueno eso no lo sé la verdad bueno ya veremos a lo mejor hay algún método de esto de verdad con la botella un segundo ahí está y bueno ahí tenemos a la escuridora primera que son preciosas y van las dos juntas y bueno aquí hay más puestas es increíble por todos lados aquí hay una hay un planor bien pequeñito y la puesta más antigua que era esa está a punto a punto y bueno bien son tres cosas pero primero que encender algo porque si no no vemos es esto porque este acuario sigue vacío y le he puesto más piedra y he pensado que a ver hay un pez que bueno hay dos tipos de peces que son prácticamente iguales que que son las lochas ventosas y podríamos hacer un un acuario específico de lochas ventosas porque a los ocho ventosas les encanta la corriente y son de agua fría y además se subirían aquí las piedras sería interesante a ver qué opináis y bueno poco más soma hasta ahí comiendo como siempre aquí la cochinilla hay bueno dos cosas sobre los especiales que dije que iba a haber dos especiales y los dos se han fastidiado el por cierto este fiku está muerto lo primero era que el de el de la casa de Sotichan del campo que iba a hacer un vídeo allí de el pinero y todo eso ¿no? pero al final no porque era su cumpleaños y había un ruido increíble y no se podía grabar nada y lo segundo que era lo segundo un segundo que piense no me acuerdo ah bueno venga ya que iba a ir a Granada al parque de la ciencia que iba a ser súper chulo porque porque allí hay un montón de animales un mariposario un espectáculo de rapaces pero al final no porque como no hay nieve se ha cancelado la excursión vamos que todo ha salido fatal pero bueno así es la vida como siempre digo vamos a ver un último plano de estos hechos aquí están todos y bueno voy a ir despidiendo ya también iba a grabar al ensaparable el pichí pero pero también hay un ruido allí que no se puede grabar nada y bueno espero que haya gustado adiós gracias gracias gracias